Eleito ruso irrumpe en Nueva York y Toretsk. Las tropas rusas continúan las operaciones ofensivas en dirección a Donetsk, avanzando hacia Nueva York y Toretsk. Ayer el ejército ruso lanzó una ofensiva sorpresa, rompiendo las defensas enemigas y logrando un éxito significativo. Según los datos, después de ataques masivos aéreos y de artillería, los grupos blindados rusos comenzaron operaciones de asalto en cinco zonas, avanzando en dirección a Nueva York, Norte, Kirovo, Sur y Alexandropol. Como resultado de esta ofensiva, las tropas rusas ocuparon una estación de bombeo y un tramo de la vía férrea, avanzando desde el puesto de control de Mayorsk hasta las afueras orientales de la aldea de Pignignoy a una profundidad de 1,83 kilómetros. Los analistas militares ucranianos reconocen los éxitos de las tropas rusas. Señalan que Rusia avanza en dirección a Toretsk desde el puesto de control de Mayorsk hasta las afueras orientales de la aldea de Pignignoy. Rusia discute con sus socios la posibilidad de desplegar armas de largo alcance en su territorio. Rusia está considerando activamente la posibilidad de desplegar armas de largo alcance en el territorio de sus socios extranjeros. Sobre esto habló el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Ryabkov, en una entrevista con TASS. Según sus palabras, se están llevando a cabo negociaciones con países asiáticos y latinoamericanos, con los que Rusia mantiene estrechas asociaciones en el ámbito de la seguridad. Ryabkov señaló que el debate sobre este tema se produce en el contexto de la situación general de seguridad, que requiere una mayor coordinación y cooperación con los aliados. El diplomático enfatizó que se están considerando con varios socios opciones específicas para el despliegue de armas de largo alcance. A principios de junio, el presidente Vladimir Putin dijo que Rusia no suministra actualmente armas de largo alcance a otros países, pero se reserva el derecho de hacerlo en el futuro. Según el jefe de estado, el suministro de armas de largo alcance podría convertirse en una respuesta refleja a las acciones de Occidente, que suministra activamente a Ucrania tipos de armas modernas.